Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, al encabezar un miting en Chapala, Veracruz, demandó a Andrés Manuel López Obrador remover al candidato a gobernador de Jalisco por Morena, Carlos Domelí, a quien acusó de ser uno de los principales traficantes de medicamentos. Este sábado visitará la ciudad de Chihuahua, donde encabezará una concentración en el gimnasio Bernardo Manuel Aguirre. José Antonio Meade, candidato presidencial de la Coalición Todos por México, advirtió que en la elección del 1 de julio está en juego el destino de México y una equivocación se expresaría en desempleo y pobreza. Este sábado, ante petroleros concentrados en la Plaza de la Revolución en Villahermosa, Tabasco, señaló que se recuperará la plataforma productiva de crudo y se llegará a 3 millones de barriles diarios, lo cual quiere decir más empleos, oportunidades y crecimiento para el país. El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, presentó el Consejo México, que de ser el caso, será el organismo que le permitiría coordinar las acciones del gobierno federal. En rueda de prensa celebrada en el Centro de Convenciones del Pabellón M, en el centro de Monterrey, el candidato dijo que será un órgano transeccional y apartidista que incluye la intención de regionalizar al país en 18 zonas. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a sus simpatizantes a inscribirse como representantes de Casilla de Morena para defender el voto el próximo 1 de julio. En un video difundido en sus redes sociales, recordó que el 18 de junio se vence el plazo para inscribirse en el INE. Este sábado, realizará actividades proselitistas en los estados de Oaxaca y Morelos. Notimex.